Es un recinto que se construye en México, más o menos al mismo tiempo que la tradición del nacimiento llega a México. Estamos por lo tanto en un edificio que ha visto mucha historia. Y parte de la historia que ha visto este edificio tiene que ver con la artesanía y el trabajo de los artesanos mexicanos. La tradición del nacimiento nace hace muchos años en Italia. Se dice que los nacimientos vivos que representaba San Francisco, poco a poco esa representación viva se fue cambiando de expresión para el nacimiento que conocíamos ya en el renacimiento. Cuando estaba yo pensando qué podía platicar en esta ceremonia, en este evento, cuando uno mete palabras a Google, Google luego hace el intento de adivinar qué es lo que uno va a buscar. Y si uno pone nacimiento mexicano, lo que Google adivina que uno va a buscar es nacimiento mexicano en el Vaticano. Y eso quiere decir que después de 500 años ya le dimos la vuelta completa, nos llega el nacimiento de Italia y nos regresa el nacimiento a Italia por la vía, por el talento, por la expresividad de los mexicanos. Y hoy los italianos van al Vaticano para ver cómo deben de representarse los nacimientos. Y seguro ese ciclo va a empezar a construir una nueva historia en la representación de los nacimientos ahora en Europa, con influencia del trabajo y la expresividad del nacimiento mexicano.